¡Finalmente te encontré! ¡Mis cálculos son correctos! ¡Ah! ¿Quién eres? Y... ¡Eres tan pequeño! ¿Él me llamó pequeño? ¿Estás bien, Sonic? Eras un poco lento allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No duermé anoche! ¿Podrías, eh... llevarme de nuevo? ¿Dijiste algo? ¡Odio, Sonic! ¡Espera! ¡Uf! ¿Por qué es tan pesado? Antes que nada, dame una advertencia la próxima vez. En segundo lugar, no puedo seguir llevándote cada vez que no duermes lo suficiente, si solo... Mmm... ¿Sonic? ¡Ja! Ha estado dormido durante tres horas seguidas. ¿De verdad? Bueno, tenemos una misión que hacer en un par de horas. Las reglas del equipo aún se aplican. No dormir en el trabajo, o bien él se levanta solo o yo lo despierto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias.